Gracias por suscribirte. Fotos oficiales del rey Federico X de Dinamarca y su familia. La corte mostró el viernes los retratos oficiales del rey Federico X y la reina María de Dinamarca solos, con el príncipe heredero Cristian y con sus cuatro hijos. Se convertirán en rey y reina consortes de Dinamarca el domingo 14 de enero de 2024, tras la histórica abdicación de su madre y suegra, la reina Margarita II. Pero no fue hasta el viernes 19 cuando la corte danesa hizo público el nuevo retrato oficial de Frédéric y Mary. Esta se complementa con otras dos. En una, solo están con el mayor de sus cuatro hijos, el príncipe Cristian, que se ha convertido en el nuevo heredero de la corona. En la otra, les acompañan sus hermanas y hermano, las princesas Isabel y Josefina y el príncipe Vicente. Tomadas en el salón del trono del castillo de Cristian Borg, pocos minutos después de la proclamación de la nueva soberana en el balcón por la primera ministra Mete Frederiksen, estas tres instantáneas fueron realizadas por el fotógrafo danés Denis Stenil. Todos posan en una posición de pie muy formal. Dado el contexto y la finalidad de estas imágenes, no había lugar para la fantasía. Denis Stenil también se encargó de fotografiar al monarca y su familia en el balcón. Pero vistos de espaldas desde el interior del salón del trono, reveladas hace unos días por el palacio, las fotos resultantes son muy originales.